Pero yo, ahora yo no soportaba que vos me ganes. El otro día fuimos a cenar. Pagué yo. Pagó Susana. No dije ni pío. Pero ahora pretendo que la... Sacó la tarjeta, no la alcanzaba, no tenía fondos. Tu mujer era pedir plata. Pero bueno, finalmente... Pero yo ahora pretendo que vos garpes la próxima comida. Igual tengo una denuncia ya para hacer. Tu producción me llegó al col y ahora estoy medio borracho. ¿Qué te dieron? No sé, me dieron champán. No me di... Acá, ¿qué les pasa? ¿Están enfermos? Claro, no, porque aparte... Susana, ¿cuánto falta para el 14 de agosto? Falta ahora unos días. Porque ella no va a tomar alcohol... Yo no toco alcohol hasta el 14 de agosto. Ni una gota. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué le pasa? No, es que tengo que contar una intimidad. Brindé la intimidad. Ay, no tiene nada que ver... No con... Brindé. Estamos ahí, miren. Primero hay una parte de contarle a la gente. ¿Qué? Dice... Leo Víctor Ness. No puede que mis intimidad. No, todo no, pero algo voy a contar. Dice, Susana hizo una promesa. Sí. Hasta el 14 de agosto no... No, no, en realidad la promesa es que no toma alcohol. Hasta el 14. Hasta el 14 de agosto. Eso es una promesa muy corta. Pero un mes. Bueno, un mes. La empecé en Miami. Al rato, Inés, que es la que cuida que esto suceda, se va al baño. Sí. Y alguien sirve ahí un poco la copa de Susana. Susana, mira, mira, ve que no está Inés. Hizo así. No. Y la dejó. Te vi, te vi. No, no, yo brindé por nuestra amistad un poquito al fin. Y miré, y miré si estaba Inés porque esta promesa es de a dos. Yo no tomo alcohol y ella no come harina. Porque estaba ensanchando y ahora enflaqueció otra vez. Entonces le mandamos una pizza ahora. Y ella se abrió al baño a comerse algo y yo no sé. Se teca. Una va al baño a comerse una pizza. La otra se da vuelta y Inés se mandó la copa. No, la copa no brindé por vos. Un poquito, un poquito. Ay, me... ¿Qué juegos son? Ah, un montón de juegos. A ver, dame. Bueno, vamos a la primera etapa de esta competencia de minutos para ganar. Este... ¡Qué difícil este! Sí, empezando por la... ¿Este ya lo hiciste o no? Ese... Yo no, pero digamos... No, digo que no. Ah, en el programa lo hemos mostrado el otro día. Una chica lo hizo. Cuatro cada uno. Cuatro cada uno tenemos que... ¿Cómo se llama esto? Entrepico. ¿Cómo? ¿Viste que no se... Entrepico. Ah, entrepico. Porque es... Intrépido. O sea, acá se escucha intrépido. Sí, yo escucho intrépido también, pero... Sí. Yo ya lo presenté en mi programa y tendría que haber acordado. Bueno, hijo. Pero esto es la copa de alcohol que me dio esta gente. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Tenés que tirar rápidamente y lograr... Ah, tenemos un minuto. Claro, un minuto. Oíme, Diego. ¿Cómo es? ¿Tiene alguna... Una trampeja? ¿Pero cómo vas a preguntar? ¿Cómo es? Le está preguntando... Ah, rápido. Bueno. Claro, es rápido. Ah. Esto lo pueden intentar en sus casas. ¿Puedo? Tienes que cotear. Dale. Sin... Minuto para ganar. Comenzamos con su... ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero cómo? ¡Mantaste! ¡Mantaste! Mató dos de un paso. ¡Ah! ¡Ah! Este es muy difícil. Cuarta oportunidad. Pensalo bien. Espera. Concéptate. ¡Ah! Bueno, ahora voy yo. Si llegas a sacar uno, te doy un premio que... Te compro por lo menos cuatro sacos. A ver. Si meto para... En el aire. A partir de esta semana estamos los viernes también, ¿eh? Ah, sí. Viernes a las nueve. Es que está triunfando demasiado, Marley. Está muy bien, muy bien, ¿verdad? Está triunfando demasiado. La explosión. Mira, te digo, el participante el otro día lo vi que lo hizo. Y lo hizo... Lo sacó así como rápido. Así que voy a ver si logro imitar lo que hizo. Sí, sí. Si lo sacaste, le doy un premio. No, casi, 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 ¿eh? A ver. Vamos, vamos, vamos. Segunda oportunidad. Hay que concentrarme. Sí, 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 sí. Ahí. Bueno. No salió, no salió. Pero ya está... ¿Ya pasó un minuto? Ah. ¡Ay! Sacarlo, saca, pero es imposible. ¡No, Paco! ¡No! ¡No, no! Te juro que nunca me salió. Mira, a ver si me sale a mí. Vale, vale, rápido, rápido. Lo sacaba para el costado. Para el costado bien rápido. Esperá, ¿eh? Porque vos hacías como una concentración cariño. No, no lo toco. No lo toco. Concentración y en ese momento tirás pero así como para el costado. Es lo que yo vi que hizo el participante. ¡Ay! Pero casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Yo voy aprendiendo de los participantes. Igual lo intento en el programa, pero te juro, nunca en la vida me había salido. O sea que venís con la experiencia que yo carezco. De verlo. Pero si ves el programa también aprendes lo mismo. Voy a ponerlo así por la duda de que ahora se caiga, ¿no? Porque eso... No, porque ya ganaste, Mar. Es que este es un juego de como 100 mil pesos. Ya ganaste, Alejandro. Este es de los altos. Tenemos el siguiente juego. A ver. ¿Estás lista? Sí. Bueno, acá es... Todo con vasos, todo con... ¡Ay, qué impresión! Este juego se llama Catapulta tu cuchara. ¿Qué? Catapulta tu cuchara. Ah, bueno, de acá se escuchó otra cosa. Es que... Una cosa espantosa. Menos mal que me... No repitas lo que vos escuchás. No, no, no. No repitas lo que vos escuchás. Catapulta tu cuchara. ¡Catapulta tu cuchara! Bueno, acá la cosa es así. Tienes un minuto, vos vas acomodando las cucharas. Así, esto lo pueden hacer en sus casas también. Son juegos que pueden hacer en familia. Vaso de plástico, por las dudas. No, al revés. Así. Ahí está. Una cuchara encima. ¿Es así, no? No, ¿cómo es? ¡Ah, bueno! A veces así. ¿Así? Así. Ah, Susana lo está haciendo bien. Y la otra... Así. No, así. No, así. Hasta la primera revés. A ver, ¿qué trae? Esta Johnny, esta productor. Y nos vas a explicar por... Un aplauso para Johnny. Ah, ahí está. Ah, ok. Mirá la... Bueno, tenés un minuto para... Yo también ya me olvidé. Pero... ¿Cómo era? Vení, ponela a la cucharada, ¿eh? Vení, porque... Ponela vos. No, ¿cómo es? Ah, ya me vi el tomando. Ah, ahí está. Era así. Así. Yo ya me había olvidado. Yo te ubico todas y en un minuto tenés que tratar de meter la mayor de las tres, digamos, ¿no? Sí. Pero esta me la puso media pareja, mirá. Una vez que se van, la podés acomodar de buena. Acá. Tenés un minuto de tiempo. ¿Estás lista? Sí. ¡Minuto para ganar! Vamos, vos seguí, seguí. Yo tengo como el otro. Mierda. Esperá, 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 ¿eh? ¡Ay! Ah, esperá. Poneme esta que la pusiste. Muy bien, ¿eh? Le estoy... Tenés un minuto. Vayan contando el tiempo, ¿eh? Ahí es tiempo, hay tiempo. Tenés que meter tres. Ahí, casi. ¡Ay! ¡Casi, casi! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo era? No se iba a limpiar. ¡Ay! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí está. ¿Esta sola te queda, eh? ¿Me quedan esas olas? ¡En el ojo casi me la metí! ¡Asesina! ¡Una más, una vez! ¡Dios! ¿Me quedó el tiempo y todo? ¿Cómo hizo? ¿Es qué? Ay, se me abrió la cabeza. Que te estás quedando desnuda. Sí, se me abrió. Ahí está. Ahora vos, ahora vos. Ahora vos. Lo voy a intentar. Este no me ha salido hasta ahora. Tampoco el otro tampoco. Vamos a poner las cucharas en orden. Vamos a poner las cucharas en orden. Sí. Y ahí, bueno, decí vos. Minuto para ganar cuando quieras y me mando, ¿eh? Bien. ¡Minuto para ganar! Bien, me dice. ¡Epa! No sé cómo se pone, si no se la pongo. O sea, lo voy a lograr, ¿eh? ¡Ay! ¡Casi, casi, casi! Sí, dos cucharas. ¡Eh! Dos cucharas, un vaso y eso es todo. No, ¿cómo es? Sí, así. ¿Así? ¿Cómo hiciste? ¿Tiempo? No, hay una. Hay una, lo veré, ¿eh? Una, lo veré. ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay, Dios mío, un oculista! ¡Santíbar, Santíbar! ¡Querés ciego! ¡Tiempo, eh! ¡No, qué tiempo! ¡Falta, falta! ¡Fatro, tres, dos, uno! ¡Cero! ¡Tiempo! ¡Bueno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¿No sabés cómo me dolió, me pegó en el lugar? ¿En serio? No, estoy bien, estoy bien. No, estoy bien, pero qué horror. ¡No, se te puso colorado! ¡Te juro! No, es que me pegó ahí de lleno en el lujo. ¡Ay, mi amor, es peligroso que lo hagan con anteojos! ¿Qué, lo dos al mismo tiempo es? Lo dos al mismo tiempo. Bueno, acá es una sola mano, ¿no? Con una sola mano tenemos un minuto para vaciar las dos cajas de pañuelos. De papel. Casi, mando chivo. Nadie se dio cuenta igual. ¿Un minuto? No se dio cuenta. Con una sola mano, se llama... Saca el pañuelo. Saca el pañuelo. Se va a hacer así, con una mano atrás, una mano atrás. Momento, entonces... Tiempo para ganar. Minuto. Minuto. Minuto para ganar. Pero vos también, ¿lo dos al mismo tiempo o uno solo? Ah, uno solo. Bueno, dale. Tiempo para ganar. Ah, se empezó, bueno. Ay. ¿Sabés que lo veo siempre la gente haciendo esto? Me esperaba más. Ay. Hace mucho más fácil lo que es. Aparte, ¡ay! Se queda trabado. ¿Estás bien? Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Ay. No puedo creer que me ganaste la cuchara todavía. Muy bien. Ay. Esperen que son dos cacas. Tengo que sacar suave para que no se pase eso. Claro. Ay. Me duele el brazo. Ay. Es difícil. Vamos. Para no ser mucho más fácil lo que es. ¿Cuánto me queda? Nada. ¿Cuánto me queda? Nada. Cuatro. ¡Bien! Me quedaron las dos cacas. Bastante bien. En esta me quedaron, sí, un pilocito importante. Bueno, o sea que el que menos le queda gana. Y en este caso, podríamos ser que menos le queda, vamos a ver cómo te va a vos. Y mira que no es fácil esto, ¿eh? Bueno. Es cansador, es cansador. Y bueno, ay, sí. Ahora voy a tener calor otra vez. Sí, igual tenemos un montón para secarnos. Si vamos, la solución está acá en el piso. Bueno, está bien, está bien. Entonces. ¿Estamos listos? Sí. Minuto para ganar. Vamos. Muy bien, eh. Susana viene a velocidad. Parece que tiene mucho historial de refrio. Toda chupa media gritando para Susana. Pero qué pedazo de chupa media que son. Vamos. Aquí se metió a vos. Vamos. ¿Viste que duele? Te cansa el brazo. Te mata esto. Vamos. Ya vació una. Bien. ¿Cuánto queda? 30 segundos. Está concentradísima. No quiere pagar la cena. Vamos. No quiere pagar la cena. No quiere pagar la cena. Ay, 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 ay. ¿Cuánto queda? 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Le pusieron la caja más vacía. No creo. Se me acalambró la... A mí también. ¿Viste cómo duele? A mí también. Se me acalambró. Estoy cansadísima. Bueno, seguimos. Tenemos más. Ah, acá. Ah, ese... Tenemos más. ¿Cómo ese? Susana no da más. Susana no da más. De Armando Manzanero. Armando Manzanero, eh. Armando Manzanero es así. En un minuto tenés que lograr... ¿Cuántas manzanas son? Cinco manzanas. ¿Comerlas? No. ¡Ah! Ay, qué... Que me muer... Ay, de qué... ¿Cómo vas a comer cinco? ¡Ah, me moría! Ah, entonces... Ok. Tenés que apilar... Digo apilarar. Yo no sé por qué me sale apilarar. Me enseñan a apilarar. Apilarar es otra palabra. En mi escuela te enseñaban apilarar. No, es muy difícil. Pero igual vamos dos... Mirá, se te puso el ojo colorado, che. Uy, sí, mirá. Hay que poner una gota. Es una solución. Bueno, vamos. No, pero... Porque me cayó en el centro del ojo la cuchara. Eso me pasó por desesperado. Me pasa a mí, me no rompe la operación. No, bueno. Pero no duele nada, eh. Tenés que... Lo que yo me enteré en el programa, que yo no sabía, que las manzanas son como las huellas digitales. Cada manzana es distinta y ninguna repite la forma de otra en un mismo árbol. Sí, correcto. Entonces, vos podés apilar y ver cómo encajan justas. Y una vez que tenés las cinco juntas... Ah, vos yo primero. Vos yo primero. Una vez que tenés las cinco ahí arriba, contamos las tres dentro del minuto. Si no se caen. Si no se cayeron después de los tres segundos, ganaste. Ok, mi amor. Vamos entonces a probar. Ok. Vos decime... Minuto para ganar. Muy bien. Tienes que concentrarse. Pues no todas... Puedes ponerla de cualquier manera, eh. Sí, sí. Acabamos dos. Exacto. No queda medio. Ve, mirá el ojero que tiene. Podés cambiarla así, vale. Sí, sí. Bueno, ya empezamos mal. Acá. 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 Hay una que quiero hacer un minuto tirada porque... Espera. No me lo hice. Esta manzana. Ahí está. Muy bien. No me pongas nervioso. No me digas cuántos segundos. No sabía una participante lo hizo como si fuera una jugada. Veinte. Depende de las manzanas también. Claro, debes buscar justo la forma. Sí. Diez. No, se te va a caer. Dice que... Cuatro, tres, dos, uno.